¡Qué linda la canción! ¡Amenes Bianca! ¡Amenes Bianca! ¡Amenes Bianca! ¡Es chulo eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos en vivo en Facebook Live! ¡En nuestro tiempo del amor! ¡Para que vea la super entrevista! ¡Ay, ay, ay! ¡En dos al baile de los turistas! ¡No me quedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailemos al ritmo del amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bailemos tú y yo! ¡Está en los estudios! ¡Por nosotros, Víctor Santiago! ¡Bienvenido, Víctor! ¡Ey, qué está pasando, hermano! ¡Gracias por tenerme! ¡Súper contento! ¡Por fin! ¡Estamos aquí! ¡Se dio por fin! ¡Mano, de verdad! ¡Súper contento! Venía por ahí alegre, venía por ahí escuchándote y escuchando la emisora, hasta me puse contento porque te contaba fuera del aire que nunca había estado en una promo así cuando dicen, ¡Y este siguiente éxito es tal! ¡Y sale mi canción! ¡Y yo, eh, a rayos! ¡Gracias por el apoyo, hermano! El trabajo de producción de CIMA 103.7 Siempre hace como un estudio de las mejores canciones ¡Ya está la tuya! ¡Y es! ¡Gracias por eso, man! Bienvenido a la cadena CIMA, de verdad que para nosotros es un placer, es un privilegio porque estábamos necesitando bachatero puertorriqueño ¡Yes! ¡Sí, señor! Y se dio y lo hace muy bien, hay personas que graban el género y como que se diferencian, no hay de ahí el hombre ¡Ey, espérate! ¡Ay, Víctor! ¡Le mente, le mente! ¡Contragracia, hermano! Cuéntame un poquito cómo ha sido eso, esa, esa, como transición hacia la bachata de merengue y balada, ¿verdad? Sí, mira, pues fue bastante, fue bastante llevadero, tú sabes, yo tuve la oportunidad de grabar una bachata en mi segunda producción La producción se llamaba La medida del amor Y también que de mi autoría escribí una bachata que se llama Terme con pasión Y como que, ah, la dejamos ahí en la producción, tú sabes, como que chévere Pero que nunca hicimos nada con ella, no la sonamos, no hicimos nada Y siempre he coqueteado con la idea, me encanta la bachata desde siempre Y no sé, como que eso, me encanta la música tropical Y sentía que cuando hicimos la prueba como tal de empezar a grabar tema Yo decía, guau, qué bonito se escucha el tono, el color de mi voz en un arreglo de bachata Tú sabes, y yo decía, mano, es que es un género y es un ritmo Que a la misma vez que es bien bailable y lo puedes bailar rico, pegadito Tiene melodía, lo puedes cantar también como te dé la gana, bonito Tú sabes que hay tres tipos y tres estilos Digo, deben haber más estilos para bailar bachata Ahora mismo, Europa ha adoptado un estilo Puerto Rico tiene el suyo, que es Guajira Y la bachata tradicional, que la bailan en la República Dominicana Víctor, quiero saber, ¿qué te inspiró para hacer ese crossover? Para entrar, porque hay artistas, ¿verdad? Artistas como Romeo, pero también está un Raulín Rodríguez Un chaval de la bachata ¿Quién te inspiró para tú entrar? Aparte de que yo sé que te ha gustado el sentimiento que tiene esta música bailable Claro, mira, en este caso, yo te puedo decir, obviamente Desde que estoy en la música, pues uno ha escuchado el Torito A Zacarías Ferreira, a Oscar Sarrante Tú sabes, son artistas que de momento Tú estás por ahí, suena una bachata de ellos Y tú la vas a dejar, ¿me entiendes? Y tú dices, espérate, ¿qué es esto? ¡Qué lindo! Tú sabes, y obviamente, de la manera que comercializaron O pusieron mundialmente la bachata al grupo Aventura En este caso, Romeo Después vinieron artistas como Prince Royce Entonces, que todas estas, para mí, fueron influencias A que me gustara la bachata desde siempre Además de ser un ritmo tropical Pero cuando yo... Este tema se da... Tiene una historia bien cool Porque Javi Lamour Que fue el que produjo ¿Verdad? Que hizo la... Dímelo, Javi Sí, para que sepan que Javi también le mete duro a la ingeniería No, no, no Javi es un duro, mano, eso De verdad que sí Y... De lo mío Y él me dice Mira, Vic ¿Tienes una bachata o algo que... Para yo meterle? Y yo le dije, pues Mira, déjame chequear lo que tengo por ahí No tenía... No encontré nada Y dije, ah, le voy a escribir una Y escribo al ritmo del amor Y yo le digo Mira, Javi, te escribí un temazo, bro Digo, para mí está brutal Y él, ah, pues vamos a escucharlo Me fui a Cañaboncito ahí arriba Y se lo puse Y él me dice Brother, qué temazo Pero grabé un merengue ahora que voy a sacar Y yo, pero ven acá Y entonces Mira Y yo le digo Contra, pues déjame grabar una voz guía Ahí por lo menos, tú sabes Y grabamos la voz guía Él hizo una maqueta Y yo me lo llevé por ahí para abajo Bajando la cuesta de Cañaboncito Hacia... Porcagua Mano, y algo me dijo Martín Este, Víctor, eso es tuyo, mano O sea, tú tienes que grabar ese tema Hace tiempo has estado coqueteando Tu voz en la bachata Y me encontraba personas Dominicanos que me decían Tan reciente Antes de grabar estas canciones Me encontré un señor en un supermercado Me dice Mira, hermano Tú no sabes quién yo soy Pero yo sé quién tú eres Yo, no me hagas caso Yo, te vas a acordar de mí Pero Se me pega así y me dice Deberías grabarte una bachatita Tu voz es pa' eso Vas a poner a gozar Me dijo el don Vas a poner a gozar a mucha gente No me hagas caso Pero piénsalo Y yo le digo Gracias caballero No hay problema Cuando se me da esta oportunidad Yo digo Mano, yo creo que este es el momento Y era la canción perfecta Me encantaba Javi hizo un trabajo impecable En el arreglo Todo mi equipo de trabajo Mi familia, mi esposa Me dijeron Mira, tú tienes que sacar eso Eso no se puede quedar ahí Y yo le digo No, no, no Eso no se va a quedar ahí Vamos a sacarlo Y así pues formamos el equipo de trabajo Después hicimos Dime Y entonces Con todo el equipo de trabajo Dime Con cuál vamos a arrancar Esta la hiciste primero Al ritmo del amor Se hizo primero Grabada y todo Con músicos Todo Ready pa' salir Y entonces Nos movimos a Dime Porque ahora obviamente La música Está bien rápida Ya no hay temas Que duren un año completo Promocionándose Ni nada por el estilo Eso no existe Eso es cada dos, tres meses Una canción Definitivamente Decidimos preparar varios temas Y entonces Con el equipo de trabajo Pues mira, sabes que Vamos a arrancar con Dime Le hicimos video musical Y gracias a Dios La aceptación fue increíble Y entonces Con este tema Al ritmo del amor Pues no ha sido la excepción Va súper bien Y este próximo sábado Pues grabamos el video Así es Vamos a las preguntas Más duras Ahora la pregunta Busca pie Para Víctor Santiago Bueno Víctor Con qué artista Del género Te gustaría grabar Con cuál Mira Obviamente aparte del Prince Royce De tu Romeo No sé Me interesaría Creo que sería una buena mezcla Y nuestras voces Hubo unos programas De televisión Muy bien La gente le gustaba mucho Tenía buen rating ¿Por qué te salís? Pues mira Nosotros pues obviamente En ese momento Estábamos en Renegociación De contrato Y toda la cosa Hubo unas cláusulas Que quizás Ambas partes No estaban como que Están de acuerdo Hubo unos cambios En el canal Y pues simplemente Se dio Tú sabes Uno No sé Yo en lo personal Trato de De mantenerme al margen De todo Ese tipo De De confrontamiento So yo Dije ok Yo quiero saber hasta aquí ¿Vamos a seguir o no vamos a seguir? No ok Pues ya O sea Decidieron este Finalizar el El contrato Terminamos Y entonces Mira Martín Yo creo que Cuando tú estás Cocinando tantas cosas A la misma vez Como dicen algo Se te va a quemar En mi caso Siempre se me quemaba La música Que era lo que Más yo quería Que funcionara ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa? Por el hecho de que Ah pues mira Déjame ver Necesito el dinero O necesito trabajar Pues vamos a meternos A esta obra Además de que me encanta Me encanta lo que hago Y el entretenimiento Pero De momento Decidí Concentrarme En lo que verdaderamente Es mi 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 primera pasión Y en lo que quiero dedicarme Obviamente Por el resto de mi vida Tú me dices Mira ¿Y en qué tú te quedarías? Pues yo te digo La música Tú sabes So Pero en ese momento Pues decidimos Terminar Yo dije Mira Me voy a meter De lleno Tuve una Una propuesta Para un programa De televisión Ahora Reciente Y también Dije Es que si me meto Se me va a quemar Otra vez Esto que va muy bien Si vamos al ritmo Del amor ¿Por qué? No, no ¿Por qué dañar eso? Víctor Nunca se te ha visto De ninguna controversia Así Tú sabes Que andan Unos dañinos Por ahí Que siempre Están pendientes Para Y el comportamiento De Víctor Es uno Ahora Mira Yo siempre Yo creo que yo me comporté Quizás así En un momento De mi vida En un momento De mi carrera Donde todo era nuevo Para mí Donde yo estaba Experimentando Pero ya a estas alturas De mi vida Yo creo que el tiempo De ocio Fue bastante Que tuve Hoy día Pues ya Soy casado Tengo una maravillosa Hija De cinco añitos Y ella llegó También para Como una maestrita Tú sabes Para meterle A uno Darle paciencia Esa experiencia Caóticamente hermosa De tener un hijo Yo creo que En este momento De mi vida Y de mi carrera Estoy más centrado Que nunca Y más concentrado En lo que es mi familia Y echar a mi familia Hacia adelante Y echar mi carrera Hacia adelante Y trabajar para eso Tú sabes Y yo soy un tipo Tranquilo A mí no me gustan Los Rebulusers No me gustan Los Dimas y Diretes Yo me mantengo Siempre al margen De todo Tú sabes La gente dirá Ah pero no tienes opinión O sea no es que yo no Tengo mi opinión Para lo que De momento Pues quiero darla Pero me mantengo Al margen De muchas cosas De muchas cosas Por eso mismo Tú sabes No soy un tipo Rebulero Y me gusta La paz Hablando de paz Sabemos que En el país Han estado Sucediendo Muchas cosas Y mayormente La estadística Está dentro De los jóvenes Los jóvenes Están cogiendo La justicia En sus manos A mí me gustaría Escuchar a un Víctor Que le envíe Un mensaje A esa juventud Aprovechar Esta entrevista Saliéndolo un poquito De la música Y dejando Un buen mensaje Positivo Necesitamos Siempre lo he dicho Necesitamos Necesitamos Educar Más A nuestros jóvenes Se nos está perdiendo La juventud De la calle Y hacemos un llamado A que Bajen un poquito La guardia Hay muchas cosas Lindas Para disfrutar Hay muchos Como tú acabas de decir Tener un hijo Ese hijo te enseña Ese amor De padre A hijo Y muchas cosas Que vienen por ahí Después vienen los nietos Con el tiempo Y ahora mismo La juventud No está pensando En nada de eso Víctor Yo quiero un buen mensaje Para nuestros jóvenes Mira Yo creo que Lo mejor que puedo decir Es que Siempre hay algo En lo que puedes Ocupar tu mente Siempre hay algo En lo que puedes Ocupar tu tiempo No le dediques Tiempo A lo que no merece Tiempo ¿Me entiendes? No le dediques Tu mente Tu creatividad A lo que no merece Tú sabes A veces yo digo Estos muchachos Que están así En la calle Están tomando La justicia En sus manos Como tú dices Si pusieran Esas mentes En otras áreas De su vida Quizás Obviamente Todos podemos decir Ah la cosa está difícil No hay trabajo No hay esto Todo Mira Yo te hablo Obviamente Mi experiencia De chamaquito Yo viví De caín De todo Y deshice De chamaquito Pero Yo Con lo que yo pasé Con mi familia Ya yo sabía Yo aprendí Por cabeza ajena Ya yo sabía Lo que yo no quería Con mi familia Cuando yo la tuviese Yo creo que es más Centrarse En dedicarle tiempo A lo que realmente merece Envolverse en otras cosas Buscar más a la familia Disciplinarse Y otra cosa También esos tablos jóvenes Chéveres Pero esto va un poquitito Más allá A nuestros legisladores A nuestros senadores A nuestro gobierno No podemos seguir cancelando Programas de deportes No podemos seguir cancelando Programas de teatro Programas de entretenimiento Donde esos jóvenes Se refugiaban Y donde iban O sea Necesitamos más Esos lugares Y ese tipo de actividad Para que de momento El chamaquito Que diga Ay a rayos Espérate Yo creo que yo Le voy a meter Este equipito de básquet Porque soy bueno Antes de contra Es que no hay Ahora mismo no hay So ¿Qué voy a hacer? Pues me voy para la cancha El barrio A vacilar Ahí esto Lo otro Oye Y no hay nada malo Con la cancha del barrio Porque todos somos del barrio ¿Me entiendes? Pero yo creo que Diría Martín Manos Más bien Enfocarse en lo que merece Y en lo que Uno merece O sea Si tú Te miras Y tú Te vas Te sales de tu cuerpo Y tú dices Manos yo merezco mucho más De lo que me está pasando Ahora mismo Manos Úsalo Como pila Como batería Usa tu familia Si tienes hijos Usa tus hijos Como esa batería Ese petardo Como dicen Para echar Para echar para adelante Manos Porque se puede Se puede Se puede Claro que sí Víctor Tremendo el mensaje Yo quiero que tú Víctor Ahora me presentes Al ritmo del amor Para que nuestros amigos Que nos están viendo A través de Facebook Live Y lo que nos están escuchando A través de la radio Convencional Para que le escuchen Esta canción Y le pongan como Esa atención Porque el tema Tiene Tiene algo importante Tiene un mensaje chulísimo Tiene un contenido lírico Extraordinario Preséntalo Víctor Bueno familia Por aquí Víctor Santiago Directamente desde los estudios De CIMA 103.7 ¿Por qué no bailamos Al ritmo del amor? Chequéatelo ahí Apaga las luces Encerra una vela Quitémonos la ropa Poco a poco nena Hagamos una escena Es que me llevas Un lugar Lleno de éxtasis Mientras yo descubro Tu interior La luna ya es testigo De lo nuestro Pero tranquila Que ella y yo Tenemos un complot Mis manos van jugando Por tu espalda Tu pelo va pintando Esta canción Le ponemos melodías Con gemidos Al ritmo del amor Bailemos tú y yo Ay, 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 bailemos al ritmo del amor Ay, 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 bailemos tú y yo Ay, 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 bailemos al ritmo del amor Ay, 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 bailemos tú y yo Probar el dulce néctar de tu vientre Me eleva Me eleva hacia otra dimensión Me eleva hacia otra dimensión Sudando cuerpo a cuerpo El mago en alma Tú me besas Yo te toco Perdemos el control Miramos el reloj Y se hace tarde Ninguno hace el intento de salir Nos quedamos en el ritmo del amor Nos quedamos enredados en las sabanas Bailamos una más Que ya debemos subir Ay, 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 bailemos al ritmo del amor Ay, 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 bailemos tú y yo Ay, 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 bailemos tú y yo Ay, 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 ay Ay, 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 bailemos al ritmo del amor Ay, 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 bailemos tú y yo Ay, 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 bailemos al ritmo del amor Ay, 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 bailemos tú y yo Lindo el tema, está a niveles admirables Una canción que se ha convertido en todo un éxito Víctor, ay, ay, se gustó, se gustó a usted Gracias hermano, de verdad También el arreglo, estuvo, está brutal Estuvo Javi ahí brengando Y le quedó el producto terminado Lo dejamos beber y le metió Qué bueno Víctor, agradecido de que esté aquí con nosotros Gracias a ti Cuéntame cuáles son los próximos pasos Pues mira, estamos ahora mismo pues concentrado en Como decimos en la calle, hace el ruido Sonando los temas, agradeciéndole al público de verdad Por el apoyo que ha sido súper lindo De verdad que gracias gente No saben lo que significa todo esto Después de estar tanto tiempo fuera de lo que es la música Y regresar y sentir este cariño de la gente Es bien bonito Son gente, como dice Martín Pídanla, compártenla Pueden, cualquier cosa que vayan a subir Mis redes sociales V Santiago 7 V Santiago 7 en todas las redes sociales El tema de Al Ritmo del Amor Ya está disponible en todas las plataformas digitales también Y Dime también está disponible Dime tiene el video Dime tiene el video También que está en mi página de Facebook Víctor Santiago Y en mi página de YouTube también Y este sábado Si Dios permite Grabamos el video de Al Ritmo del Amor Así que pendiente Ya mismito va a estar por ahí Y Martín, de verdad que gracias Gracias a todas las personas de aquí De la emisora Por todo su cariño Y por todo el apoyo Porque como yo digo Cuando no hay apoyo Se siente Y cuando lo hay Se siente también Y se agradece Gracias Nos sentimos muy orgullosos De que haya tomado la bachata Para desarrollar este género Y yo sé que No te va a quedar ahí Vas a crecer mucho Tienes un Un timbre para la bachata Extraordinario Eso le gusta mucho Al consumidor de este género Y de verdad que El contenido lírico De cada canción Está buenísimo La gente El bachatero Le gusta Esa Esa lágrima en la garganta Ajá Sí, sí Porque eso es sentimiento Contra, déjame escuchar a Víctor Dame un palo acá Sí, sí Es sentimiento Qué bien Y señores Ahí está Sigan a Víctor En sus redes sociales Porque hay que Este artista La gente del mundo Tiene que darse cuenta Que en Puerto Rico Hay un nuevo artista De bachata Y esto tiene que marcar Un precedente Porque Víctor Es muy trabajador Ya este es el segundo corte Por ahí viene el tercero Y yo sé que Varias compañías Ya están tirando el ojo Amén Amén Claro, este proyectazo Este proyectazo Que se escucha De maravilla Desde que Hablé con Eric Me dijo Digo, Eric Pero Eso está muy lindo Dice Dale para allá Y el resultado Se ha notado Si hay una persona Que necesita Contratar A Víctor Para cualquier tipo De actividad Privada Pública Como sea ¿Cómo se puede comunicar? ¿Puede entrar A las plataformas? Mira, puede entrar A las plataformas digitales Obviamente Instagram Facebook V Santiago 7 Me puede tirar por ahí O también Al 787 458 8164 458 8164 Ahí con Emanuel Irizarry Perdón Y estamos gozando Estamos ya preparando todo Tenemos el show Tenemos la orquesta Que está sabrosa Así que venimos por ahí Como dicen Con todos los powers Si Dios permite Claro, claro La orquesta está ready Estamos ready Estamos ready Y vamos a seguir Dándole por ahí para abajo Víctor, muchas gracias Quiero que presente El primer corte Que Que promocionamos Aquí en la estación Dime Este también La gente lo hizo suyo Y lo pidió bastante Tiene un buen arreglo Una linda melodía Y la gente La va a escuchar ahora Ahí en las redes sociales Que lo que Lo que no lo habían escuchado Ya se van a dar Se van a dar ese tema Bueno familia Por aquí encima 103.7 Este es Víctor Santiago Y dime Pasan los días Y vuelvo a caer En el mismo abismo de ayer Miro tu retrato Pensando que vas a volver Y hay choco contra la pared Me dijiste que no volverías nunca más Y aún así sigo esperando por ti De mi mente no, no, no No te he podido sacar Dime Dime ¿Cómo lograste? Dime Olvidarme Dime 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 Quiero hacerlo también Dime ¿Cómo pudiste? Dime Ni exististe Dime 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 Que yo lo quiero hacer Dime Que yo lo quiero hacer Fueron muchos momentos de felicidad Y ahora quiero recuperar Solamente te pido que me des otra oportunidad Vivir en esta no te voy a fallar Me dijiste que no volverías nunca más Y aún así sigo esperando por ti De mi mente no, no, no No te he podido sacar O no Dime ¿Cómo lograste? Dime Olvidarme Dime 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 Quiero hacerlo también Dime ¿Cómo pudiste? Dime Ni exististe Dime 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 Que yo lo quiero hacer Dime Que yo lo quiero hacer Fíjese Víctor Santiago Ramón Guitarra no me cree Háblale tú ¡Vámonos! Dime Dime ¿Cómo lograste? Dime Olvidarme Dime 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 Quiero hacerlo también Dime ¿Cómo pudiste? Dime Ni exististe Dime 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 Que yo lo quiero hacer Dime 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 Que yo lo quiero hacer Te invito a buscarme En las redes sociales Como Martín R. Brectón Martín R. Brectón En Facebook En Instagram Y en nuestro canal De YouTube Martín R. Brectón